El legislador Daniel Mendoza, acusado de delincuencia organizada en torno a la construcción del hospital de Pedernales, no compareció ante la comisión multipartidista que investiga su caso. Se tiene previsto recibirlo la mañana de lunes desde la cárcel 4 de Quito, donde se encuentra recluido desde el pasado 5 de junio. Este jueves sesionó la comisión multipartidista que investiga al legislador Daniel Mendoza. Estaba prevista la comparecencia de Mendoza desde la cárcel 4 de Quito, donde se encuentra recluido desde el pasado 5 de junio, pero no asistió a la convocatoria. Nosotros, como Centro de Rehabilitación Social Varones Quito número 4, le dimos todas las facilidades de medios tecnológicos para que el señor Mendoza Arevalo Daniel Isaac se pueda comunicar y pueda asistir a esta convocatoria. A través de su abogado pidió tres días para presentar sus pruebas de descargo, pero quienes sí acudieron a la comisión fueron las denunciantes de Mendoza, la asambleísta Tan Libera de Creo y Verónica Guevara de Revolución Ciudadana, quienes buscan la destitución del asambleísta de Manaví. Los ciudadanos que están viendo esta sesión se debió poner en conocimiento que el asambleísta Mendoza no se encontraba presente en esta reunión para que se garantice su derecho a la debida defensa. Ellas sustentan su pedido basado en los artículos 127 de la Constitución y 163 de la Ley Orgánica del Legislativo, que prohíbe a los asambleístas ofrecer o tramitar recursos del presupuesto general del Estado, así como percibir ingresos que no les corresponden. Y únicamente con la finalidad de demostrarle al país lo que ha ocurrido particularmente con la construcción del hospital del Cantón Pernales. El legislador Héctor Yepes de la Comisión Multipartidista planteó dar paso al pedido del legislador Mendoza de recibirlo el próximo lunes. Que venga el día lunes, yo creo que no hay por qué negarse a escuchar a alguien cuando afirma que quiere venir, sin perjuicio de lo cual avancen todos los actos investigativos que tengan que avanzar. Es así como la comisión acogió la moción de fijar el lunes la comparecencia del legislador Mendoza y de las dos acusadoras, informó Marilín Jaramito.